Tonalá tiene 190 mil cuentas catastrales y espera recaudar con el pago del impuesto perdido al más de 170 millones de pesos, el cual se utilizará para obras de infraestructura a favor del municipio y que permite invertir en más servicios para mejorar las condiciones que tiene la ciudadanía, señaló Carlos Díaz, director de comunicación social de Tonalá. La meta es superar lo que se recaudó el año pasado, el año pasado recaudamos alrededor de 170 millones de pesos por impuesto predial, superando lo que había recaudado en el año 2018 que fue alrededor de 140 millones, para este año esperamos que podamos superar esa meta de 170 millones de pesos. Los ciudadanos pueden realizar su pago en diferentes partes del municipio, como la Coordinación Municipal de Participación Ciudadana, Delegación de Salatitán, Delegación Lomas del Camichín, Frente a la Plaza de San Gaspar, Hacienda Real y Unidades Administrativas. De acuerdo con los contribuyentes, el pago de este impuesto es muy rápido y no hay demasiadas filas, por lo que permite una mayor agilidad al acudir a pagar. Pues sí, fue muy rápido, la verdad es que todo mundo se viene temprano, pero me habían comentado que después de las 12 estaba más fluido. Hay muchas cajas abiertas y eso la verdad facilita más el proceso. No, pues bien fácil, de volada, no duran ni tres minutos, para quitarnos ese pendientito y pues con el descuento, sobre todo. La verdad, demasiado eficiente, muy rápido, tardé cinco minutos o no mucho en estar aquí. La verdad es que a mí me gusta pagarlo porque siempre he tenido la buena experiencia de que a los principios del mes de enero hay poca gente, me ha tocado la fortuna de que aún viniendo en la mañana 17 gente adelante de mí. El municipio de Tonalá además ofrecerá descuentos en enero y febrero del 15% de descuento para quienes paguen su predial a tiempo. Giselle Soriano, Meganoticias.